¡Ah! ¡Christy! Hace tanto tiempo que no te veía. ¿Cómo estás? ¿También estás embarazada? No, simplemente estoy gorda. Uy, perdóname, por favor. Yo solo estoy bromeando si estoy embarazada. Cuéntame, querida, ¿cómo te ha tratado la vida, eh? Uy, todo muy bien. He tenido mucha suerte. ¡Qué deliciosas! ¿En serio? ¿Estás comiendo papitas? Sí, ¿qué tiene de malo? Oh, perdón, no te lo ofrecí. ¿Quieres? ¡Fuchi! ¡Aleja eso de mí! ¿No ves cómo se está poniendo tu mamá? ¿Y tú también las comes? ¿Qué tiene? Ella está embarazada y yo estoy en su barriga. ¿Y qué tiene que ver? ¡Eso es chatarra! Pero yo... ¡Iu! ¡Oleras a papitas por el resto de tu vida! ¡Fuchi! ¡Apestosa! ¿Qué es lo que acaba de pasar? Bueno, quería enseñarte esto para que veas que el bullying comienza desde la barriga. Ajá, cómo no. Esto no es un tema ligero. El bullying es algo muy malo. Pero si eso ya lo sabía. ¡Eso es excelente! Y ahora quiero que aprendas cómo luchar contra él, ¿sí? ¿Hablas en serio? Pues claro. En nuestras vidas hay tanto bullying. Así que quiero que practiquemos porque estoy muy preocupada por ti, ¿ok? Está bien. ¡Hijita! ¿Por qué estás llorando? ¡No sé! ¿Qué has hecho? ¿Le quitaste el chupón a Tina? ¡Ay, ay, ay! Oye, eso no se hace. Está muy mal. ¡Toma, bebita mía! He recuperado tu chupón. Ahora deja de llorar. Así está mejor. ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Pero qué linda eres! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Acaso estás loca? Yo te protegí, te regresé tu chupón. ¿Y así me lo agradeces? Pues sí, ¿qué? Todos los niños se portan así. Pensé que te había educado mejor. Bueno, lo que sí que ahora es el jardín de niños. Póntelo. Y ahora, ¡ataquemos a Tina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Dónde te! ¡No me hace nada! ¿Ah, sí? Pues ahora, a ver, ¿cómo te proteges sin tu escudo? ¡Devuélvemelo! ¡No, no, no! ¡Toma esto! ¡Wow! ¡Pero qué conejito tan grande! ¡Soy súper liebre! ¡Arrascate! ¡Ah! ¡Genial! ¡No nos molestes! ¡Kitty! ¡Entonces hay que atacar a este enorme peluche! ¡Dámete ya, niños! ¡Ah! ¡Ahí te va esto! ¡Y ahora, arrojemos más juguetes a Tina! ¡Toma esto, Paz! ¡No puede contra nosotros! ¡No puede contra nosotros! ¡Ah! ¡Niños, son ribles! ¡Eso! ¡Ups! Creo que eso no funcionó. Y todo fue porque ese enorme peluche intervino. Bueno, ¿y por qué no intentaste protegerte? ¡Claro que lo intenté! ¡Pero no lo suficiente! ¡Esos niños estaban muy intensos! Sí, los niños pueden ser muy crueles. Y por eso, tú debes saber cómo defenderte. Así que ahora tendrás que ir a la primaria. ¡Otra vez más, niños! ¡No, esto es diferente! Yo estaré ahí para poder vigilarte bien, ¿de acuerdo? Toma, aquí tienes, pequeño. Gracias, señora. Y esto es para ti, Tina. ¡Mamá! ¿Querías que te diera más galletas? ¡No! Entonces, vete. Toma, una galletita para ti. Oye, ¿por qué le diste dos galletas a ella y a mí una? Ah, ya se nos acabaron las galletas. Lo siento, niños. A mí también me diste una y yo me formé antes. Eso es porque tú ya eres un niño grande. Y debes ceder ante las chicas. ¡No! ¡Yo quiero más galletas! ¡Ay, ok, 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 ok! Déjenme traer otra bolsa de galletas. Eso no es justo. Oye, ¿qué haces? ¿Por qué la señora te dio más galletas que a nosotras? ¡Y yo no me voy a saberlo! Dame una. Esto es lo más justo. ¡Mis galletas! ¡Ese lo merece! ¡Genial! Oigan, niños. Miren esto. Encontré todo un paquete de galletas. ¡Genial! ¡De galletas! ¿Y Tinojka? ¿Quién sabe? ¿Y bien? ¿Por qué rayos hiciste eso? Oh, Tinojka. Yo solamente intentaba ayudarte. Pues lo que hiciste fue empeorar todo. Yo no me imaginaba que eso fuera a suceder. No salió como yo planeaba. ¿Y qué esperabas? Esos niños hicieron todo bien. Claro que no. Estuvieron muy mal. No deberían haberte hecho bullying simplemente porque tuvieras más galletas que ellos. Y por cierto, tú tampoco hiciste bien las cosas. ¿Y qué debería haber hecho entonces? Pues... ¡Oh! Deberías haber compartido la galleta extra y listo. ¿Pero qué tontería? Si no fuera por ti, todo habría salido bien. Pero ya te dije que solo quería lo mejor. Mejor ya no interfieras más. Ahora iré yo sola. ¡Oye, tú! ¡Oh! ¡Muitos zapatos! Sí. Son simplemente increíbles. Muchas gracias. ¿Los compraste en alguna oferta? Ajá. Por cierto, mañana va a haber una fiesta. ¿Vas a venir? Sí, por supuesto. Me muero de ganas de ir. ¡Súper! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Oh, guau! Tina, nadie te está molestando. ¿Te las arreglaste con tus compañeros? Pues... Bueno, cuando te fuiste, te perdiste un momento. Tina, ¿cuál es la respuesta? Cinco. Cuarenta y ocho. Psst, ahora. Tina, ¿y la respuesta de las seis y las siete? ¡Rachos, Tyler! Deja de molestarme. ¿No puedes intentarlo tú solo? Es solo una pregunta. ¿No te cuesta responder o sí? Ahora definitivamente responderás por todo, nerd. ¿Entonces me vas a decir o no? Treinta y cinco y cuarenta y uno. ¡Ya no distraigas! Ok. Entonces me llevaré esto para no distraerte. ¡Dame mi cuaderno! ¡Toma eso, matadita! ¿Podrían dejar de ser tan llevados? Déjame pensar. ¿Qué puedo hacer para que me dejen en paz? Bueno, básicamente, tú podrías hacer la tarea de todos y entonces nadie te va a molestar, te lo aseguro. ¡Ajá! Nos encargaremos de protegerte. Está bien. Muy bien, puedes empezar ahora mismo. Vaya. Bueno, pero al menos me van a dejar en paz. ¿En serio? Esa no es la forma de lidiar con abusivos. ¿Pero entonces cómo? Debiste responderles de igual manera. Lo que hiciste solo fue mostrar tu debilidad. ¿Entonces estás diciendo que soy una débil? ¡Sí! Dejaste que tus compañeros se aprovecharan de ti. Pero lo hice para que me dejaran en paz. ¡Uy! Esa no es la forma. Te voy a mostrar cómo se hace. Así que mejor mira atentamente la pantalla. ¡Pero qué excelente idea fue el hacer que Tina nos hiciera la tarea! Pues sí, si no fuera por mi plan, ya me habrían expulsado desde hace mucho. Sí, a mí también. Eres todo un genio. ¿Qué tal, chicos? ¿Están pasando un buen rato? ¡Oye, qué haces! ¡Danos los cuadernos! ¡Ahorita! ¿Quién rayos eres tú? La mamá de Tina. Y no dejaré que la molesten. ¿Qué? ¿La mamá de Tina? ¿Y qué se te olvidó en nuestra escuela? ¿Eh? Mamá de Tina. Mi Tinochka se está desvelando haciendo sus tareas. Y no permitiré que se aprovechen de su amabilidad. ¿Acaso no sabes lo que ella recibe a cambio por eso? Nadie le hace bullying en nuestra escuela. Pero ella no puede hacer sus tareas. ¿Sabes qué? ¿Por qué no dejas que ella decida lo que quiera hacer y lo que no? Exactamente. Tu hija es más lista que tú. Encontró una salida a la situación. Esa no es la salida. Tiene que haber otra. Sí, existe otra salida. Está para allá. ¡Piérdete! No tienes lugar en nuestra escuela. ¡Los voy a... ¡Los voy a reportar con la directora! ¡Pues la directora nos tiene miedo! ¿Y bien? ¿Ha funcionado? ¿Me mostraste cómo tenía que lidiar con ellos? ¡Pero ellos son una bola de brutos anormales! Yo creo que la única normal aquí eres tú. ¿Qué? Pero yo... ¡Yo solamente intentaba defenderte! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¿Qué he hecho yo? ¿Querías enseñarme y te salió peor que a mí, no? ¿Sabes qué? ¡Tiler lo dijo bien! ¡Yo soy más lista que tú! ¡Eres una malagradecida! ¡Deberías hablarles así a tus compañeros, no a tu madre! ¡Está bien! ¡Eso haré! ¡Les mostraré a todos de lo que soy capaz! ¡Ya lo verán! Tina, ¿pero qué es ese cringe? ¿De qué hablas? ¡Ella se refiere a tu abrigo! ¡Está horrible! Sus pequeños cerebros no entienden nada de alta costura. ¡Supérenlo! ¿Qué? Escúchame bien. No pretendas pasarte de lista, ¿ok? ¿Y si no qué? ¿Me vas a pegar? Yo no le pego a las chicas. Y tampoco a los chicos. Eres débil y se te nota. ¿Me oíste? Yo no soy un débil. Tan solo resuelvo las cosas con palabras y no con peleas. Ya, tranquilo, Nate. No llores. Es que Tina está un poco rara hoy. Tina, ¿es cierto? ¿Qué te pasa? Estoy cansada de escuchar tonterías sobre mí. Es hora de que escuchen la verdad sobre ustedes, idiotas. Muy bien. Ya se fue, Nate. Ahora vamos al entrenamiento, ¿sí? Vámonos. ¿Cómo fue capaz de llamarme débil? No le hagas caso. Tú no eres débil. Sí, Nate. Eres fuerte. Tú eres muy, muy fuerte. Oh, wow. ¿Ya viste? Alguien hizo que Nate llorara. No puede ser. Yo soy el único que lo hace. Bru, ¿qué te pasó? Estuve en una pelea con una bestia y no le pude ganar. ¿Qué? Es que Tina se burló de él. ¿Qué? ¿Nuestra Tina? Ajá. Pero nuestra Tina no mata ni a una mosca. Ajá. ¿Cómo no? Lo que pasa es que no la vieron. Estaba como una desquiciada. Y nos dijo que ella estaba harta de nuestro bullying y luego nos insultó a todos. Ajá. Ella sabe darnos en donde más nos duele. Oh, wow. Estoy en shock. Parece que el bullying es realmente malo. Ajá. ¿Puedo sugerirles algo? ¿Qué? Hagámonos amigos de Tina y dígamosle alto al bullying. Rayos. ¿Y quién va a hacer nuestra tarea? Tyler, ¿te preocupes por eso? Créeme, Tina no va a seguir haciéndote las tareas. De acuerdo. Realmente nos equivocamos. Bueno, al menos intentemos mejorar nuestra relación con ella. Lo logré. ¿Viste cómo vencí a esos debiluchos? Sí, lo vi. Honestamente sigo un poco en shock. Finalmente logré defenderme. Pero claro. Les diste de su propia medicina, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo, mamá? Tú querías que yo pudiera defenderme de los acosadores. Así que ahí está el resultado. Así es. No puedo decirte que eso estuvo mal. Bien hecho, hija. Te defendiste y los pusiste en su lugar. Y además, ahora sí puedes hacerte amiga de ellos. ¿Por qué haría eso? Me encantó ser descarada. Me muero por seguir jugando. Escuchen, chicos. Compré una Coca-Cola para compartirla con Tina. Buena idea. ¡Hora de la venganza! No parece muy lista para una amistad. Y bien, ¿hicieron sus tareas o me estaban esperando? Para nada. Hoy la hicimos nosotros solitos. Pues bien, por ustedes. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso estás loca? Queríamos ser amigos tuyos. No. Esta es mi venganza por haberles hecho su tarea sin recibir siquiera las gracias. Pero a cambio, nadie te molestó en la escuela. Ustedes básicamente fueron los que me molestaron. Sí, sí. Todos ustedes. Y tú también. Ahora tendrás lo que te mereces. ¡Sicópata! ¡Devuélveme mi bolsa! Con mucho gusto. Necesitas tratamiento, Tina. Uy, lo siento. Casi me olvido de ti. Tina, ahora sí te estás pasando. ¡Cállate la boca, niñita! ¡Yo no soy una niña! ¡Tú eres la niña! ¡Tonta! Le tengo mucho miedo. Ajá. Parece que tendremos que llamar a un psiquiatra. ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta ser bolina a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya fue demasiado! ¡Ey! ¿Qué rayos haces? ¡Déjame estar en la realidad virtual! ¿Qué crees que haces? Defenderme de todos. Hago justo lo que tú me enseñaste. ¿Yo? No te enseñé nada de eso. Yo quería enseñarte a que resistieras el bullying, pero... te convertiste en la abusiva. ¡Mira! El bullying es algo muy malo. Simplemente decidí encarar a mis compañeros. Seré la primera que se defiende. Tina, estás yendo demasiado lejos. ¿Ahora resulta que es demasiado lejos? ¿Sabes por lo que pasé desde que nací hasta la secundaria? ¡Pero claro que sí! ¡Yo estuve ahí todo el tiempo! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Ahora, mamita, vas a ver lo que se siente estar en mis zapatos. Por eso te digo que estos documentos no son los que necesitamos. ¿Dónde estoy? ¡Uy! ¿Qué sucede, Casey? ¿Pérdida repentina de memoria? No, realmente no sé qué hago aquí. Estás en el trabajo. Yo soy tu jefe. Llevo una semana esperando el informe. ¿De qué informe me habla? No lo volviste a hacer, ¿verdad? Queridos colegas, su atención, por favor. Casey otra vez olvidó hacer su informe. ¡Bú! ¡Gay! ¿Pero qué les pasa? ¡Esto será tu castigo! ¡Toma esto! ¿Cómo me quito estas malditas gafas? De alguna manera, mami. Ahora te voy a dejar a solas con ellos. Muy bien, continuamos nuestro espectáculo. Bueno, ya que me despidieron, creo que podría darme un gusto, ¿no? ¡Oh, muy buenas tardes! ¡Dame un helado, por favor! Buenas tardes. Aquí tienes. Muchas gracias. ¿Qué sigues haciendo aquí, eh? ¿Y eso qué le importa? Ya me despidió, ¿no? ¡Exactamente! Me sorprende que aún sigas cerca de la oficina. Solo paré a comprarme un helado. ¡Ey! ¡Devuélvamelo! Tú debes compartirlo con los nuevos colegas. ¡Mira, Christie, helado! ¡Oh, vaya, gracias! ¡Pero eso lo compré yo con mi último dinero! ¡Lláveme eso! ¡Sac, dile algo a esta mujer! ¡Ok, Casey, deja en paz a Christie! ¿De qué hablas? ¡Eso era mío! ¡Ah, lo entiendo! Solo está celosa porque ya contratamos a alguien nuevo e incluso más inteligente que tú. No me importa su estúpido trabajo ni esta chica. Todo lo que pido es que me den mi helado. Pues ahora es mío. ¡Ay, ni que esto fuera el kinder! ¡Ups! ¡Ten más cuidado! ¡Toda una pesadilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Incluso te caíste de la silla en el mundo real! Espero que ya hayas sentido mi resentimiento y dolor. ¡Ya fue suficiente! ¡Ayúdame a levantarme! ¡Perdí la noción del espacio! ¡Levántate tú solita! Oye, cuando te veo, no puedo entender cuándo... ¿Cuándo te has vuelto tan... tan... ¿Tan segura? ¡Con confianza! ¡Atrevida! ¡Enojada y dura! Fuiste tú quien me hizo así. Mamita, admítelo. Sí, creo que es cierto. Yo... ¡Yo he criado un monstruo! Eso suena como un cumplido. ¡Nate, dame mi cóctel! Aquí tienes tu delicioso cóctel. ¿Algo más? Tráeme un pastelito. En un momentito. ¡Nate! ¡Halice y yo te hemos buscado! Lo siento, pero tengo mucha prisa. ¡Nate, ¿dónde vas? ¡Necesito ir a la tienda! ¿Qué le pasa? Él solo está cumpliendo mis órdenes. ¿Qué? ¿Por qué le estás dando órdenes? ¿Qué no está claro? Yo mando. Tu pastelito. ¡Oh, por Dios! ¿Acaso es una broma? No me gustan los muffins de chocolate. Pero no tenían de otros. ¡Entonces ve a otro lado! No me tardo. ¿Pero qué rayos le hiciste a nuestro Nate? Estoy haciendo de él un hombre, no un mocoso. Pero solo está llorando y sirviéndote. Mejor tómenlo como ejemplo. Necesito que me respeten. Hay que hacer algo para que las cosas no empeoren. Es verdad. A Tyler casi lo echan de la escuela por su culpa. Ajá. Y Ariel ya no puede comer huevos. Porque le traumó que Tina se los arrojara. ¡Oh, qué pesadilla! ¡Odio los huevos! ¡Odio los huevos! ¡Odio los huevos! ¡No! ¡Eso es el huevo! ¿Qué estás haciendo? Ariel le tiene pavor a los huevos. Ariel, perdóname. ¡Aquí está de nuevo! ¡Auxilio! Rayos, lo siento. No fue mi intención. ¿Están aquí para burlarse de ella? No, al contrario. Queríamos sugerirle a Tina. Esos huevos para vengar a Ariel. Hace mucho tiempo que quiero darle una lección. Pero ¿por qué no mejor pensamos en algo más? ¿Qué tal si le arrojamos papel higiénico? No, eso es demasiado banal. ¿Y qué tal si... ¡Trabas huevos! ¡Alejarlos de mí! ¡No! ¡Tengan! ¡Tengan piedras! ¡Excelente plan! ¡Una conspiración contra Tina! ¡Mariel, vamos! ¡Sí! ¡No más huevos! ¡No! Escucha, nos vengaremos de Tina por ti y nosotros. ¡Vamos! Buenas tardes. Buenas tardes, Casey. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Puedes creer que en mi realidad virtual tú eres una nueva colega que contrataron para tomar mi lugar? ¡Qué interesante! Muy interesante. ¿Y quieres hablar de eso? ¡Para nada! ¿Recuerdas que tú me recomendaste gafas de realidad virtual para que mi hija enfrentara el bullying? ¡Por supuesto! ¡Las compré! ¡Y mi hija se ha convertido en una acosadora por esas gafas! ¿Pero qué he hecho? Tú no tienes la culpa de nada. ¡Pero ella no entiende que el bullying es malo! ¡Tu hija debe arreglárselas ella sola! Aprenderá su lección, pero dale tiempo, ¿sí? ¡Pero qué tontería! Yo no pienso darle tiempo. ¿Perdón, Casey? ¡Ah, nada! Yo no he dicho nada. Casey, tienes que aprender a dejar de mantener el control sobre tu hija todo el tiempo. Sí, claro. Oye, qué buena psicóloga. Me has ayudado mucho. Ya sé exactamente qué hacer. ¿En serio? Adelante, Casey. Ve y hazlo. Y no olvides pagarme esta sesión. ¡Vamos, Nate! ¡Sopla más fuerte! ¡Lo estoy intentando! ¡Eso intento! ¡No voy! Nate, ¿por qué te detuviste? No lo entiendo. ¿Nate? ¡Estoy aquí, Tina! ¡Cállate! ¿Quién se está escondiendo ahí? ¡Oh, es un rebaño de ovejas cobardes! ¡Escucha, tú! ¡La oveja eres tú! ¡Hemos creado una banda contra ti! ¿En serio, Nate? ¿También estás con ellos? ¡No! ¡Me trajeron a fuerzas! ¡Falto ahí! Chicos, ya tranquilos. No lo ven. Tina quiere ser su amiga. Ok, tú me debías un deseo, ¿te acuerdas? Chin, sí. Pues ese es mi deseo. Quédate con nosotros. ¿Eres un hombre o qué? Claro que sí. Y cumpliré mi palabra. Uno para todos. ¡Y todos para uno! Entonces, ¿ya terminaron? Sí. Y vamos a luchar como nunca contra ti. Uy, uy, uy. ¿Ya te sientes mejor? ¿Te olvidaste los huevos? ¡No, huevos de travesa! ¡No menos eso! ¡Dariel, espera! ¡Ey! ¿Podrías dejar ya de asustarla con huevos? Sí. ¿Y tú por qué dices que sí? Lo único que hacen es reírse a tus espaldas, gallina apestosa. ¿Gallina? Tina, qué irresponsable eres. ¿Qué le pasa? Ares la mordió a una gallina de niña. Y ahora, las gallinas siempre le provocan. ¡Ataques de pánico! ¡Ay, no! ¿Qué haré más? ¡Un doctor! ¡Llamen a un doctor ahora! Voy a ir a buscar uno. Ok, ¿qué está pasando? Nuestra amiga tiene un ataque. ¡Tenemos que llevarla al hospital ahora! ¿Ya viste, Tina? ¡Ahora sí te pasaste! Kitty tiene razón. Realmente fui demasiado lejos. Ok, es suficiente. Hora de volver a la realidad. ¿Por qué sigo en el mundo virtual? ¿O sea que yo confundí el mundo virtual con la realidad? ¡No, no! ¡Esto no puede ser! Resiste, Alice. Yo, nosotros nos vengaremos de Tina. Oh, hablando del rey de Roma. ¿Está inconsciente? Sí, y todo es por tu culpa. Todo lo malo que está pasando es tu culpa. Pero yo, yo no quería que Alice terminara en el hospital. Lo querías y lo has logrado. Alice, perdóname. Nunca más te llamaré gallina apestosa. ¡Ah! Ajá, con que ahí estás. ¡Te voy a dar tu merecido! Alice, cálmate. Mantengamos la calma. ¿Calmarme? Pero termina en el hospital por tu culpa. ¡Ayuda! ¡Chica, cuidado! ¡Apártate del camino! ¡Chica! ¡Chica, despierta! Todo estará bien. ¡Chicos, ayúdenme, por favor! Acabamos de tener un accidente. ¿Qué rayos pasó? Ella venía por allá y yo por aquí. Luego, sin querer la atropellé, pero yo no tengo la culpa. ¡Ella se cruzó! Ah, pero es estatina. Seguro fue su culpa. No puedo sentir su pulso. ¡No está respirando! Ya no te preocupes tanto. Tranquilo, no es importante. Sí, no nos importa en absoluto. Ven, Tyler, vamos a ver a Alice. Vamos. Bueno, al parecer, fuiste una mala persona. Nadie siente pena por ti. ¿Ya estoy en el cielo? No, Tinojka. Estás en casa. ¿Estoy viva? ¡Hurra! ¡Claro que estás viva! Pero, ¿cómo? No podía quitarme las gafas. Pensé que estaba en la realidad. Pues simplemente te las aseguré muy bien. Lo aprendiste de mí. Tenías que pensar que realmente estabas en el mundo real para ser responsable de tus acciones y de sus consecuencias. Mamita, perdóname. Realmente lamento haberme portado mal. E incluso fui grosera contigo. Y tú, perdóname a mí. Creo que tal vez fui demasiado lejos con mi entrenamiento. No, mamá. No fue demasiado. Gracias a ti, ahora sé con seguridad que nunca voy a hacer bullying. ¿Y crees poder defenderte si alguien te molesta? No solo puedo defenderme. También puedo defender a otros. Muy bien hecho. Ya aprendiste la lección. Claro que aprendí. La recordaré por el resto de mi vida. Te quiero mucho, mami. Y yo a ti, hijita mía. ¡Hola a todos! Chicos, muchas gracias por quedarse a ver este video tan interesante. Asegúrense de escribir si les gustó y dejen sus comentarios para... Pero no solo escriban comentarios vagos, sino que díganos qué les pareció el video. Si les gustó o no. O tal vez el look de alguien les resonó. A lo mejor tienen ganas de escribir qué imagen tan genial tenía Tyler, por ejemplo. A mí me gustó. Yo estoy normal. Bueno, a mí me parece genial. Me gustó. Me parece bien. Entonces, ¿qué hicimos hoy? ¿El video fue sobre realidad virtual? ¿Alguna vez has jugado en realidad virtual? Yo no, lamentablemente no. Yo no jugué, pero vi diferentes videos. ¿Videos? Ah, tengo una caja de VR o como se llame, así que te pones los lentes y miras el video. Con el teléfono, con el teléfono. Sí, sí, sí. No, yo jugué en mi recuperación. Y era un mono que estaba suelto en todo tipo de terrenos. Y me pasó que me agarraba de cosas parecido a nuestro video. Chicos, escríbanos sobre sus experiencias. Si es que alguna vez han usado un VR en algunos juegos, escribe lo que has jugado. Porque tal vez algún día filmemos una historia sobre ti. Sí, quizás cualquier cosa puede pasar. Si nos gusta, lo filmaremos. Pero este vlog no es tan sencillo como parece. Pensé que ya venían los bloopers. No, no, no. No, ¿qué pasa? ¿Recuerdan que hace un tiempo en uno de nuestros videos sorteamos una pintura? ¿Una pintura? ¿Te refieres a aquel cuadro único y súper especial que tú y Tina pintaron juntos en otro video? ¿Es ese? Exactamente ese cuadro. Impresionante. ¿Y adivinen qué? Por fin tenemos a un ganador. ¡Lo felicitamos! ¡Qué buena suerte! Increíble, qué afortunado. Hemos revisado muchísimos comentarios, pero el comentario de Sarai nos tocó directo en el corazoncito. Al corazoncito. Y ahora vamos a leerlo juntos. A ver, a ver. Para mí este cuadro tiene un significado especial y lindo, porque lo hicieron mientras grababan un video y tiene sus firmas de Tina y Tyler. Y también un corazón muy bonito y es muy original. Me gustan mucho sus videos. Espero que vean mi comentario. Adiós, Crazy Casa. Que les vaya bien. ¡Ay, qué comentario tan bonito! ¡En serio, qué lindo! ¡Yelo, Sarai! ¡Qué comentario tan bonito! De verdad nos encantó. Y nos alegra que te gusten nuestros videos y que los veas y que seguramente siempre esperas los nuevos episodios. Sabemos que te encantan nuestros vlogs porque viste el vlog donde sorteamos la pintura. Así que suscriptores, aquí tienen un ejemplo a que seguir. Sí, este no es el primero ni el último sorteo. Asegúrense de ver todos nuestros videos, activen la campanita para no perderse ninguno. Y presten mucha atención cuando los estén viendo, porque tal vez en algún momento aparecerá algún... Sí, algún sorteo. Y ahora, les propongo que felicitemos una vez más a Sarai por ganar. ¡Felicidades! ¡Corazones para Sarai! Y lo mejor que puedes hacer es darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Es más, suscríbete a todas nuestras redes sociales. ¿Tú les daba la campanita? Por supuesto. Yo tengo dos campanas, así que... Pues yo tengo tres. Es decir, ¿te llega una notificación cuando subimos un nuevo video o más bien tres? Sí, una al empezar, otra al final del día de trabajo y otra cuando sale. ¡Guau! Eso está genial. Para entender aproximadamente cuántos días tengo que esperar hasta que salga otro video de Crazy Casa. Así que por ahora los dejaremos un poco más tranquilos y que vean... ¡Nuestros bloopers! A mí también me diste una y yo la quería primero. Llegué primero. ¿En serio era así? Vamos, Nate. Tenemos que... Tranquilízate. Tranquilízate. ¿De verdad? ¿Me estás grabando? ¡Ahora sí te estás pasando! ¡Cierra la boca! ¡Tengo miedo de la cámara! ¿Qué pasa? ¿Olvidaste los huevos? ¡Ah! ¡Ya se me olvidó! ¡Ah! ¡Tengo contractual! ¡Tengo acciones! Díganos, Kitty, ¿tuvo un niño o una niña? Es una niña y la voy a llamar Tina. ¿Qué futuro crees que tenga tu hija? Bueno, yo creo que ella va a ser una supermodelo como yo. O más bien, ella será mejor que yo. Una pregunta más. ¡Ya! ¡Basta! Se acabó la entrevista. Kitty necesita descansar. Una última pregunta. ¡No! ¡Vamos fuera! ¡Bye, bye! ¡Sí, bye! ¡Muy bien! ¿Están listos para saber quién va a ser nuestra mini-me? ¡Ojalá sea yo! ¡Ojalá! ¡Mi hija tiene que ganar esto! ¡Sí, la ganadora es... ¡Ustedes qué creen! ¡La ganadora del concurso es... ¡Sindy! ¡Sindy ha sido coronada como la más linda de Crazy Cazalandia! ¡Esto no puede ser! ¡No es justo! ¡Ey! ¡No se enfades, señora! ¡Sutinoshka ganó el título de Miss Encantadora! ¡Rayos! ¡Yo pensé que iba a ganar! ¡No! ¡Mejor que recuenten los votos porque aquí hubo fraude! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡No me avergüences! ¡Los voy a demandar! ¡Ya van a ver esto! ¡No se va a quedar así! ¡¿Y me escucharon?! ¡La acompañamos a la salida, señora! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Esto aún no se ha acabado! ¡Está interrumpiendo nuestro evento! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡La mamá está loquita! ¡Vete a tu casa! ¡Aquí no queremos niñas que no saben perder! ¡Mamita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡¿Qué has hecho?! ¡Me avergonzaste delante de todos! ¿Por qué? ¿Que yo te avergoncé? ¡Tú fuiste quien me avergonzó a mí! ¿Por qué yo? ¡Si yo no hice nada! ¡Tú eres hija de una supermodelo! ¡Así que tienes que ganar siempre! ¡Porque eso es lo que hacía tu madre! ¡No puedo ganarlo todo siempre! ¡Sí puedes! ¡Sólo que eres muy tonta para conseguirlo! ¡No soy tonta! ¡Voy a ser la mejor en todo! ¡Y a ganar siempre! ¡Voy a ser una supermodelo! ¡No, mis encantadora! ¡La, la, 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 la! ¡Opa! ¿Ya llegaste, pequeña? ¿Cómo te fue en el concurso? ¿En serio tan mal te ha ido? ¡Tina! Oye, ¿qué crees que haces? ¡Ya toca tu ración de verduras! ¡Yo no quiero tus verduras! ¡No saben a nada! ¡Tienes que comerlas! ¡Debes estar muy delgada y sana! ¿Y por qué Gwen come Nutella con cuchara? ¡También es modelo! ¿Por qué? Gwen no es tan tonta como tú. ¡Ella no ha echado a perder un concurso! ¡De belleza, hija! ¡Beso, búrrate, Gwen! ¡Tina es un asme reír! ¿Qué? ¡No es culpa mía no haber ganado! ¡Me esforcé! ¿Que no es tu culpa? ¿Y por qué tiraste la cinta? ¿Acaso no sabes lo difícil que es ser una modelo? ¡Anda, come! ¿De verdad eres tan lúster como para no ganar un concurso de niñas? ¡Pobrecita! ¡Voy a ganar! ¡Sien concursos! ¡Ya verás! ¡De acuerdo! ¡Quiero ver cómo caminas! ¡Mam! ¡Pero si me acabas de ver! ¡Ya lo sé! ¡Y quiero averiguar qué fue lo que pasó! ¿Por qué no ganaste? ¡Mamá! ¡Soy una niña! ¿Crees que se fijaron en la postura? ¡Está bien! ¡Pero qué vergüenza! ¡Te tambaleas toda! ¡Torredora! ¡Quiero que vayas ahora a tu habitación para que practiques tu sonrisa, ¿ok? ¡Pero no! ¡Estoy cansada y quiero dormir! ¡Ahora! ¡Ok, sonríe! ¡Y ahora quita la sonrisa! ¡Pero deja la mirada! ¡No! ¡Eso está muy mal! ¡No lo entiendo! ¡¿Cómo se sonríe con los ojos?! ¿Que no sabes nada de modelaje? ¿No has visto a Tyra Banks? ¿Quién? ¡Es ella la que inventó la sonrisa con los ojos! ¡Así! Tienes que conquistar con una sola mirada. ¡Uy! ¡Cómo si conquistaras tanto! Estoy segura de que no vas a tener una carrera de modelaje, hermanita. Porque eres demasiado boba. ¡Puedo mejorar! ¡Cuando sea grande, voy a ser una supermodelo! ¡Te lo prometo! ¡Te lo prometo! ¿Qué estás diciendo? ¡Nada! ¡El maquillaje está super! ¡No le hagan caso, chicas! ¡Mi hermana es un bicho raro! ¡Ya basta! ¡Ya no tengo seis años! ¡Me dan igual tus burlas! ¡Es tan descarada! ¡Tu madre abrió su propia agencia de modelos para que Tina pudiera participar! ¡Y a ella no le importa! ¡Así es! ¡Nuestra madre está haciendo todo lo posible para que reconozcan el talento de Tina! ¡Ya dejen de hablar de mí! ¡Y eso no es justo! ¡Lleva varios programas acaparando la tensión! ¡Ah, si sigue así, tu madre nos echará de la agencia! ¡No lo va a hacer! Solo tenemos que asegurarnos de que tú, yo y Alice consigamos contratos y Tina no. ¿Y cómo le hacemos? Hay que darle el atuendo más incómodo. A ver cómo se los arregla con él. ¡Ríanse, ríanse! ¡Yo seguiré siendo la estrella! ¡Muy buenas tardes! El día de hoy me complace presentarles nuestra nueva colección hecha de basura reciclada. Así es, yo y todos los modelos de Crazy Casa estamos luchando por la conservación. Y por la mejor moda, claro. ¡Comencemos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Nuestro plan funcionó No puede ni caminar bien con ese vestido Ahora ninguna agencia le ofrecerá un contrato Otra vez tuvo éxito ¡Oh, por Dios! ¡A Eva le está aplaudiendo a Christy! La pasarela estuvo de lujo Lo hiciste muy bien, ojalá que el contrato de cosméticos sea todo tuyo ¡Gracias, mamá! Alice y Eva, muy bien hecho Les van a invitar al lookbook de Sara ¿Y yo, mamá? Tú igual que siempre Caminas torcido y mirando al suelo Y tu cara es muy aburrida Nadie te va a contratar Pero había una mujer en primera fila mirándome Era como de una agencia de modas Oye, ¿ni siquiera sabes quién es ella? Es la dueña de la agencia de modas Crazy Casa Veo que tienes mucho que aprender Yo creo que ya ha aprendido Lo lamento, querida Preferí decírtelo en persona en lugar de llamarte Tinochka es toda una estrella Y quiero que ella sea el rostro de nuestra nueva marca ¿Qué? ¿Yo? Pero todavía no se me dan bien las pasarelas Y mi mamá dice que... No digo nada Tina es muy modesta Yo siempre le he dicho que es una chica con bastante talento, ¿no? Perfecto, Tina Aquí tienes mi tarjeta Espero verte en la sesión de fotos de la colección el día de mañana ¡Horra! ¡Gracias! Esto no puede ser Está claro que esta tipa no tiene ni idea Es cierto Te tendría que haber invitado a ti Ok Hay que asegurarnos de que esta sesión de fotos sea la primera y la última para Tina Exacto Tina, tú eres tan hermosa y muy perfecta ¿Qué pasa, Gwen? Apúrate Espera, está muy oscuro Vamos, vamos, eso sigue así Tira del interruptor ¿Sales muy bien? Lo logré Ahora vámonos Se fundieron los fusibles No se alejen mucho Llamaré a un electricista Voy a salir a tomar el aire ¿Qué están haciendo aquí? ¿Me están espiando o qué? Hubo una emergencia Tienes que salir de aquí ¿Qué emergencia? Las noticias dicen que hay un atentado de bomba Dios mío, qué miedo Así que mejor vámonos ¿Y mi sesión de fotos? La puedes hacer otro día Tu vida es más importante Vamos, vamos, chicas Corran, corran Ok Hay que escribirle a Christine nombre de Tina Ajá Lo siento Me fui a mi casa Tengo temperatura Ok, super Ahora bloqueala para que no pueda hablarle a Tina Es verdad Ahora Tina no va a hacer la cara de Crazy Casa Mamá ¿Qué estás haciendo? Es que fui llamada para participar en una pasarela Wow ¿Y esos libros? ¿Acaso no ves que son para practicar? ¿Qué tal? ¿Aló? Kitty Soy yo, Christy Llamo con respecto a tu hija ¿Qué pasa? ¿Hizo un buen trabajo? Bueno, al principio sí. Pero hubo un pequeño cortocircuito y Tina se fue y temo que no dijo nada. ¿Qué? Solo me dijo que tenía mucha temperatura y no puedo localizarla ahora mismo. Ay, Christy, te pido que por favor nos perdones. Estamparé a Tina contra la pared. ¿Te importaría enviar a tu otra hija como sustituta, por favor? ¿Enviar a Gwen para que reemplace a Tina? Pero claro, muy pronto estará allí. ¿Por qué Christy no me ha llamado? Ya han pasado dos días. ¿Debería llamarla yo? Mejor no. Christy está ocupada. Es la dueña de una agencia de modas. Voy a ver lo que hay en su página. ¿Qué? ¿Wen? ¡Qué descarada! Ella me robó la sesión. Voy a ir a decírselo a mi mamá. ¡Mamá! Tengo que hablar contigo. Oh, ¿ya estás mejor? Te he estado llamando. ¿De qué hablas? Yo estoy bien. Ja, entonces dime por qué demonios. Abandonaste la sesión en la agencia Crazy Casa. Porque se fue la luz y vinieron las chicas y me dijeron que había un atentado de bomba y que tenía que irme. ¿Pero qué chicas? Gwen y sus amigas. ¡Oh, rayos! ¡Wen! Esa boba. Dame el teléfono. Aquí hay un mensaje que dice que tienes fiebre. Yo no lo escribí, mamá. Ya lo entiendo. Voy a echar a Gwen de la agencia. Ya me tiene harta. Y veo que también bloqueó tus llamadas. Vaya, mamá. Por fin te das cuenta de cómo es Gwen. Dame el teléfono. ¡Es Christy! Ok, que no cunda el pánico. Dile que estabas muy enferma y discúlpate. ¿Hola? Sí, ya me siento mejor. Muchas gracias. ¿Qué sucede? Está bien, Christy. Por supuesto. Allí estaré. ¡Me llamo para una prueba! ¡Corran! ¡Tienes otra oportunidad! ¡Mis genes de modelo! Yo sabía que nunca iban a fallarnos. ¿Qué? No es nada. Tú ve a la prueba rápido. Y yo me encargaré de Gwen. Sí, creo que es perfecto. Trabajemos con esto. ¡Tinoska! Así que finalmente has vuelto por acá. Yo pensaba que estabas enferma. Sí. Me sentía tan mal que incluso apagué el teléfono. Bien, no te preocupes. Ya vamos a continuar. Zack, por favor, trae la tina a sus atuendos. Sí, por supuesto. ¡Chris! Hola, no sabes cuánto gusto me da verte por aquí. ¡Qué caballero! Bueno, es que compré dos ramos por accidente porque tenía la sensación de que aquí el día de hoy habría dos damas. Tinoska, quiero presentarte a Chris. Él es el hijo de mi socio. Su padre lleva negocios petroleros. Encantaba de conocerte. Soy Tina. Ella es la cara de mi nueva marca y muy pronto será una supermodelo. Tinoska, ve a probarte esto. Es una pena que tenga que irme porque la verdad me gustaría quedarme mucho más tiempo. Sí, Tina. ¿Te gustaría cenar conmigo mañana? ¿Yo? Sí, por supuesto. Súper, entonces nos vemos mañana. ¡Hasta luego! Tinoska, pero qué afortunada. Él parece bastante interesado en salir contigo. Pues, se me hace un poco raro. ¿No te parece? No le des tantas vueltas. Es el hijo de un millonario. Puede que tengas razón. Debería sentirme afortunada. Este es el comienzo de tu increíble futuro. Y las cosas van a cambiar para ti muy pronto. Me alegro mucho de haberte conocido. Gracias a Christy. Porque a Christy es el destino. Nos encontramos por casualidad. No, no fue así. Ella se ofreció a presentarnos. ¿Qué? Olvídalo. Oye, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Su postre? ¡Tina! ¡Hey! ¡No te quedes ahí parado! ¡Nos estás interrumpiendo! Sí, lo siento. Ya me voy. Ok, bien. ¿En qué estábamos? Soy solo una modelo. No tengo hobbies. Necesito empolvarme la nariz. Este es mi número. Llámame. Las mujeres son tan difíciles. ¡Rachos! Che, qué tarde. ¿Dónde estará Tina? Ella es tan hermosa. En serio, no me merezco a una chica como ella. ¿Qué te pareció la pasarela? Estuvo increíble. Oye, ¿de verdad quieres salir conmigo? Por supuesto. Me aburro con ese millonario. Pero contigo me siento bien. Vamos a dar un paseo por el parque. Me he dado cuenta de que me gustan los chicos sencillos. Qué raro. Ahora eres famosa y me imagino que deberían gustarte los millonarios. Ay, qué aburridos son. Quiero algo romántico y auténtico. No un millonario. Ya veo. Puede que yo no sea rico, pero sí que puedo hacerte reír. ¿Ves? Eres el tipo de hombre que estaba buscando. Perdón, es del trabajo. ¿Hola, sí? ¿Qué? Claro. Nate, lo siento. ¿Pero qué sucede? Me llamo Christy, la dueña de la agencia de modos. Wow, ¿y qué es lo que quería? Parece que ha habido un problema. Tengo que ver qué pasa. Así lo entiendo, vete. Nos volveremos a ver. Adiós, Tina. ¡Mis Christy! ¿Qué te ocurre? ¡Sorpresa! No lo entiendo. ¿Qué es esto? Chris tiene algo que desea proponerte. ¿Chris? Oh, por Dios. ¡No! Tina, tú eres una chica muy hermosa y eres justo a quien necesito. ¿Yo? ¿Quisieras ser mi esposa, Tinojka? Pero si le digo que no, voy a ofender a Christy. Y ella quería tanto que estuviéramos juntos y nos presentó. Sí, ok. ¡Hurra! Nos vamos a casar muy pronto y tendremos la mejor boda. Pobre de Nate. ¿Qué va a ser cuando se entere? ¿Dos corazones se unen hoy en matrimonio? Estamos aquí reunidos para... ¡Esperen! ¡Tráiganme un cóctel! ¡Al fin y al cabo es una boda! Llamaré al mesero ahora. ¡Mesero! ¿Nate? ¿Él está aquí? Tina. La chica que amo se va a casar y ni siquiera me dijo nada. Debe de estar pasándolo muy mal. ¡Demonios! Ponte derecha o saldrán mal las fotos. ¡Muy bien! ¡Un brindis por nuestros novios! Y ahora, lo más importante, yo los declaro marido. ¡Espera! ¡No me quiero casar! ¿Qué? Tina, ¿qué rayos te pasa? ¡Yo no amo a Chris! Tina, si no te callas ahora mismo, te juro que voy a... Yo amo a Nate, ¿ok? Y no me casaré con quien no me ama. ¿Te vas a arrepentir? ¡Mi padre se asegurará de arruinar toda tu carrera! ¡No te tengo miedo! ¡Haz lo que quieras! ¡Pero yo me quedo con Nate! Tinooshka, ¿qué hacemos ahora? ¡Corre! ¡Pero qué desgracia! ¡Es un horror! ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Parece que la carrera de mi hermana pequeña ha llegado a su fin. ¡Bueno, esta es tu oportunidad! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡Ese es mi contrato! Este es el final de tu carrera, Tina. Porque ya no te quiero aquí en mi agencia de modelos. ¿Sabes qué significa? ¡Me estás corriendo! No solamente eso. Significa que otras agencias tampoco te van a contratar de nuevo. Ya le avisé a todo el mundo. Y ninguna marca va a querer trabajar contigo, ¿escuchaste? ¿Esto que le hiciste a Chris fue tan irrespetuoso que te van a cancelar en la industria? ¿Ya terminaste? ¿Por qué no se ponen de mi parte? Y algo más. Gwen se va a quedar en la agencia tomando tu lugar. ¡Ya lo sabía! ¡Te olvidas muy rápido de sus malas acciones, mamá! ¡Tu escándalo fue mucho peor que eso! ¡Hasta podría arruinar mi reputación! ¡Vamos, mamá! ¡Ahora yo soy tu reputación! ¿En serio he perdido todo? ¿Solo porque quería ser feliz? ¡Sí! ¡Ya tengo 25 años! ¡Pero no hablemos de mí! ¡Te felicito, Gwen! ¡Eres una superestrella! ¡Vaya! Y parece que hace poco han visto a Tina rebuscando en la basura. ¡Qué presencia! ¡Sigue así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una más! Kitty y Gwen, muy buenas tardes. Bueno, he venido a hablarles acerca de la siguiente pasarela. ¿Les parece bien? ¡Ahora no! ¡Vete! ¿Por qué tomas fotos tan despacio? ¡Estoy haciendo lo mejor que puedo! ¡Oye tú! ¡No le contestes a mi hija! ¡Ella es una superestrella y tú no eres nadie! ¿Cómo puedes permitirte hablarle con ese tono a mi fotógrafo? ¡Estoy harta! ¡Controla mejor a tu hija, sí! ¡Uy! ¿A dónde se fue? ¡Tal parece que huyó de ti porque eres muy asfixiante! ¡Ya entiendo! ¡Pero será mejor que hable con esa malcriada! ¡Voy a buscarla! ¡Wow! Yo solía tener vestidos así. Ahora solo uso cosas de segunda. ¡Me encantaría volver a sentir la tela de Dior! ¡Wow! ¡Tina! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Pobre! ¡Me han dicho que vives muy mal! ¡Sí! ¡Como si te importara! ¡Claro que sí me importa! ¡Ya sé! ¡Llévate todas mis compras! ¡Aquí hay ropa de Prada y la ropa de Valenciaga! ¡Cielos! ¡En serio! ¡Muchas gracias! ¡Pero por qué creía que nunca me habías querido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Solo quería ver la alegría en tu cara de mendiga! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Como te atreves! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Toma tus regalos! ¡No los quiero! Es verdad. De nada te sirve Prada en tu basurero. ¡Nate! ¡Ya estoy hasta el gorro! ¡Esa bruja de Gwen no solo me arruinó la carrera, sino que además se burla de mí! ¡Pero fuiste tú quien arruinó tu carrera! ¡Yo! ¡Pero lo hice por ti! ¡Ey! ¡No tires la comida! ¡Sino que vamos a comer esta noche! ¡Yo quiero una vida normal! ¡Quiero comprar ropa! ¡Ir a restaurantes! ¡Ir al gimnasio! ¡Pues por qué no consigues un trabajo! ¡Haz algo! ¡Tú deberías mantenerme! ¡Eres mi novio! ¡Tan solo quiero recordarte que estoy trabajando tres turnos de mesero y tú no haces nada! ¡Porque lo único que sé ser es modelo! ¡No sé hacer otra cosa! ¡Pues entonces sal y busca un trabajo! ¡El dinero no cae del cielo! ¡Ya tienes que aprender a ganarte la vida! ¡Qué pesado eres! ¿Crees que soy una perezosa, no? Oye, no creo que lo seas. Es solo que tú me elegiste a mí y creo que podrías estar con un millonario. ¡Pero yo te amo a ti! ¡Quiero estar contigo en las buenas y en las malas! Oye, todo va a estar muy bien. Lo importante es que estamos juntos. ¿Quién está tocando? ¿Qué? ¡Christy! ¿Qué haces aquí? Te vi con Gwen en la tienda y pensé que deberías seguirte, así que eso hice. ¡Qué pena! Vivo en una pocilga. Sí, ya veo que apenas y con suerte podrán llegar a fin de mes. No está tan mal. Nos la arreglamos. Perdón por lo de la boda. No podía casarme contra mi voluntad. No te guardo ningún rencor por eso. ¿De verdad? Así es. Me di cuenta de que esa fue la mejor decisión de tu parte. Porque tú seguiste tu corazón. ¡Gracias, Christy! ¿Y por qué estás aquí? Me duele ver lo mal que te está yendo. Así que de nuevo te ofrezco que tú seas la cara de mi marca. ¿Qué? ¿Pero cómo? Me cancelaron en todas partes. Ni siquiera mi mamá quiere trabajar conmigo. ¡Eso no importa! Deberías estar saliendo en cada portada, no pudriéndote aquí. ¡Adelante, vamos! ¡Y tú también! ¿Por qué mi contrato es tan largo? ¿Son tantas responsabilidades? ¿No te alegras? Muy pronto aparecerás en cada portada. Y también en cada página web. Incluso en los frascos de perfume. ¿Qué es este documento? ¿No parece un contrato? No le hagas mucho caso a eso. Es una mera formalidad. Sí. Pero decía algo acerca de recibir ciertas cosas. Pero no seguí leyendo. Eso no hace falta. No es nada interesante. Y ya que firmaste el contrato, mejor ve a maquillarte porque el show va a empezar dentro de muy poco. ¿El show? Así es. Porque yo decidí que iba a celebrar tu regreso a la industria de la moda con una nueva colección. ¡Christy! Gracias, de verdad. ¡Mam! ¿Y eso por qué? Por todo lo que has hecho por mí. Eres como una madre. El día de hoy, la agencia de moda de Crazy Casa cumple 100 años. Pero esta no es la única celebración que hay. La celebración más importante es que Tina ha regresado a ser una modelo. Y ahora volverá a ser el rostro de nuestra agencia. Así que hoy me encantaría presentarles nuestra nueva colección deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por venir al desfile! Como propietaria de Crazy Casa Faiya House, quiero agradecerles, sobre todo a Christy, por haberme abierto las puertas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hijita! ¡Mamita! Hola, ¿qué tal? ¿Hay algo en el camino? Ajá, es una nueva colección. ¿Quién iba a decir que después de tantos años estaría aquí, en el lugar de Christy? De verdad, te lo mereces. Ah, Mistyna, ¿quiere ver mis bocetos? Dibujé un par de vestidos muy lindos. ¡Claro, Zack! ¡Ponlo en la mesa! Tengo algunos asuntos pendientes. Es el testamento de Christy, ¿verdad? Sí, lo guardo como un tesoro. Cuando lo firmé de joven, no tenía ni idea de lo que era. Ajá, Christy te dejó su agencia de modelos, pero qué suerte. Ven, hay algo que debo hacer. ¡Vamos, nena! Te voy a presentar a alguien. Gracias, Christy. Cambiaste mi vida por completo. Sin ti, no sé qué habría sido de mi familia. Ella te dio la oportunidad de ser quien siempre soñaste ser. Y no tuve que ir en contra de mis deseos. Gracias, Christy. Estoy orgullosa de que me ayudaras a ser una modelo. Mamá, papá, voy a ser una gran modelo. Van a estar orgullosos de mí. ¡Hola, todos los niños! ¡Vengan con nosotros! Bueno, solamente era una broma. No pueden venir aquí y sentarse con nosotros. Aunque nos encantaría poder darles un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y que pudieran venir y sentarse en nuestra cama. Para platicar con ustedes. Bueno, esperamos que eso pase en algún momento. ¿Qué opinan de nuestro video de hoy? ¿Qué impresión les ha dejado? ¿Qué les gustó y qué no? ¿Qué les pareció nuestro video de hoy, chicas? A mí me gustó mucho, la verdad. Te das cuenta de que a los seis años, Tina ya sabía lo que quería ser. Sabía quién quería ser. Estaba en un camino implacable hacia su meta. Primero, quiero que todos los suscriptores escriban qué les ha parecido nuestro video de hoy. Porque nos encanta leer sus comentarios. Muchísimo. Y si son muchos, nos reunimos en una sala y empezamos a leerlos. Y vamos a pasar un buen rato porque nos interesa mucho leerlos. Así que escríbanos qué les pareció la trama, las imágenes, la idea y todo eso. Nosotros lo leeremos, así que escriban. Continúa. Bueno, estaba diciendo que estaba padre que supiera a los seis años lo que quería ser. O sea, ¿ustedes sabían a los seis años que querían hacer videos? De Crazy Casa. Ay, Tina me pareció realmente buena. Se fijó una meta y trabajó muy duro para conseguirla. Y en todo lo que hacía, parecía que era muy buena. No mucha gente es tan perseverante. Por eso, aunque todos hemos tenido sueños, me temo que no siempre es posible cumplirlos, ¿saben? ¿Quién se convierte en qué es muy complicado de predecir, chicos? Además, Tina siempre fue muy maltratada en su familia. Ese círculo que debía apoyarla. Sí. La gente que era más cercana a ella, como su mamá. Pero ella logró superarlo. Y tú también lo puedes superar. No escuchen a nadie más y luchen por sus sueños siempre. Sigue tú, corazón. ¿Ustedes qué querían ser cuando tenían seis años? Yo quería preguntar lo mismo. ¿Me leíste la mente? ¿En serio? ¿Tienes alguna historia? ¿Quién más? Cuando tenía unos seis o siete años, mis padres estaban viendo una película y yo me asomaba un poco porque aún no me dejaban ver la tele. Leí era una película sobre bandidos, pero ellos eran nobles, eran diferentes, hacían buenas acciones. ¿Con qué nobles como no existen? ¿No hay bandidos así? Y por alguna razón lo recordé y realmente quería convertirme en un, no en un bandido, pero en alguien que salva a la gente. Todavía no lo he hecho, pero aún está en mis planes para el futuro. Eso es genial. Bueno, yo quería ser cantante desde que era una niña. Me encantaba organizar conciertos para mis padres, cantaba mucho, quería ir a espectáculos donde pudiera mostrar mi voz y mis padres ya me lo decían. Cristi, no. Y eso fue todo, sí. ¿Por qué? ¿No seguiste cantando? No, bueno, lamento mucho reconocer que mis sueños de la infancia se hicieron añicos hace mucho. Mira, si no escucho a tu madre, pero tú sí. Si ustedes tienen una meta, luchan por ella. No escuchen a nadie, porque quizá más adelante puedan hacerse populares y eso pueda convertirse en una buena carrera. Sí, lo importante es hacer lo que te gusta. Sí, así es. Si haces lo que no te gusta, no tendrás nada y no serás feliz. Sí, y yo siempre pensé que iba a tener a un esposo bandido. Y por eso... Sí, así es, ¿cierto? Pero lo de la actuación también es muy interesante. Es decir, lo que mis padres solían decir acerca de mi voz es que era bastante normal y que ni siquiera valía la pena que me molestara en ello, ¿saben? Pero en cuanto a la actuación, en cuanto decidí que deseaba convertirme en actriz, mi papá me dijo que no, que podía pagar cualquier tutor que fuera, matemáticas, inglés, cualquier cosa, cualquier actividad creativa que se me pudiera ocurrir, la que sea. Pero actuación no. Así que luego de eso fui a ver a mi abuelo y le dije, quiero que me des dinero para ir a alguna escuela de teatro y comenzar a ser actriz. Entonces mi padre se molestó muchísimo por esa decisión que tomé. Y luego ya no quiso saber absolutamente nada del tema. Y bueno, lo cumplió hasta que fue a ver mi primera obra de teatro y luego vio que empezaba a actuar en varios lugares. Y aquí me encuentro en Crazy Casa. Realmente es muy importante. Luchaste por él. Realmente admiro que desde la infancia y luego también en la adolescencia sabías lo que quería ser. Tina también lo sabía a los seis años. Tú, bueno, sabías que quería ser una bandida y eso es admirable. ¡Vamos, chicas! Porque yo... Lo siento, lo siento. Claro, es una pregunta importante. ¿Ya saben lo que quieren ser de grandes? Si ustedes ya lo saben, por favor, déjenlo en los comentarios. Nos vamos a juntar a leer los comentarios esta noche. Sí, pero si ustedes todavía no lo saben, no se preocupen por ello. Porque yo entiendo que es bastante duro cuando no sabes qué deseas hacer con tu vida. La gente llega a los 40 y se da cuenta de que desea pintar y entonces empiezan a pintar y les va de maravilla. Su carrera cambia de repente. Así que mejor date un respiro, toma tu tiempo, aprende lo que te gusta, también lo que no te gusta. Sí, y no te preocupes si resulta que todavía no quieres nada, porque es el tipo de cosas que vendrán a ti con el paso del tiempo. ¡Un aplauso para Donnie! No, gracias. Bueno, eso ya no viene al caso. En general, chicos, escúchense a ustedes y también a su corazón. Y si acaso creen que les hace falta apoyo en sus vidas, ya saben, nosotros también somos su familia y los apoyamos y los queremos un montón, chicos, de todo corazón. Mucho. ¡Mucho! Leemos todos sus comentarios, así que suscríbanse a nuestro canal y no olviden la campanita para no perderse nuestros nuevos videos. Denos un like, un me gusta. ¿Un me gusta? Escriban comentarios. Sí, por favor, no olviden compartir nuestros videos con sus amigos. ¿Y ahora? Nos gustaría continuar con... ¡Nuestros... ¡Nuestros... ¡Bloofers! ¡Woo! ¡Protesto! Esto es un fraude y voy a demandarlos. ¡Otra vez, otra vez! ¡Regresa, regresa, regresa! Oh, no. Así no era. Esperen, no graben. ¿Ese qué idioma es, eh? Es Crazy Kazaki. Quiero comprar ropa, ir a restaurantes. ¿Y qué más será? ¡Al gimnasio! ¡Al gimnasio! Chicos, tuvimos un problema técnico. Lo bueno es que todo está bien. ¡Se quedó atorada! Gracias a Crazy. ¿Por qué a Crazy? ¡Mira nada más! ¿Cómo se te ocurre ponerte eso? Perdón. ¿No pudiste encontrar unos shorts aún más cortos? ¿Te gustan cortos, verdad? ¿Así está mejor, no? ¡Dylan! ¿Te gusta coquetear, verdad? ¡Te gusta! ¡No! ¡Entonces ve a cambiarte rápido! ¡Que así no pienso ir a ninguna parte contigo! ¡Ándale! Hola, ¿ya me cambié de ropa? ¿Así está mejor? Normal. Oh, ¿por qué no nos tomamos una foto juntos? Así todo el mundo sabrá que somos pareja. ¡Hazte a un lado! ¿Acaso quieres estropear mi foto? ¿Tu atuendo te queda muy bien? ¿Quieres que te tome una foto? No. Gracias. ¡Hola a todos! ¡Hey, hola! ¿Qué hace una chica tan guapa en esta escuela? Dylan, no te hagas. Te dije que íbamos a tener una compañera nueva. Ah, claro. Oye, ¿y te gustaría que nos tomáramos algunas fotos juntos? Sí, no veo por qué no. Dylan, pero me acabas de decir que nunca saldrías con una chica que se vistiera así como ella. ¡Tú cállate! Kitty. Kitty se ve magnífica. Solo a una gracienta como tú no le quedan bien esos conjuntos. Hasta Chris se está riendo. Oigan, ¿ya vieron? Esta pulga está saltando de mi sombrero de derecha a izquierda. ¿A poco no es gracioso? ¡No! Si quieren, yo les tomo una foto. Ok. Hola, amigo. ¿Qué haces ahí, parada? Aquí vienen sus majestades. ¡Caray! Ahora hasta la chica nueva se burla de mí. Oye, no tires ese chicle. Lo necesito. ¡Qué suerte tienes! Tú siempre estás de muy buen humor. ¿Y tú por qué no estás de humor? ¿Por qué me están molestando otra vez? Vamos, ya no estés triste. Mira, come un chocolate. ¡Genial! Es de mis favoritos. Gracias. ¡Espera! ¡Escupe! ¡Escupe, te digo! ¡Es genial! ¡Y ya con tu saliva! ¿Qué demonios fue eso? Tan solo es... Chris, ya sabes. Es un poco... extraño. Ya todos lo saben. Sus hamburguesas. ¡Oh, guau! ¿Me vas a dejar comer una hamburguesa? ¿Una hamburguesa completa? ¡Gracias! ¡No la toques! ¡Las dos son para mí! Tú todavía tienes que adelgazar. Entiendo. Entonces iré a pedirme una ensalada. Enseguida vuelvo. ¿Estás aquí? Dylan, ¿verdad? Vamos, siéntate. ¿Quieres una hamburguesa? Bueno, yo casi no como nada de eso. Pero esa hamburguesa luce súper deliciosa. ¿Verdad que está rico? Gracias. Está deliciosa. No lo entiendo. Dylan, ¿qué está haciendo Kitty sentada en mi lugar? Está allí porque yo la invité a sentarse. ¿Acaso eres tonta? ¿Tengo que explicarte las cosas aunque sean novias? Bueno, es que yo creía que teníamos una cita. ¿Sí? Entonces mejor me voy. No, ¿cómo crees? Quédate aquí. Es muy agradable estar contigo. ¡Tú lárgate! Está bien. Entonces nos vemos esta noche. ¡Espera! Déjame la ensalada. Me la voy a comer también. ¿Por qué esa cara? Luces como si hubiera muerto el hámster. Es que... Dylan dijo que adelgazara, pero no puedo ir al gimnasio. Estoy hecha un asco. ¡Dylan me va a abandonar! Ayúdenme, me persiguen. ¿Dónde me escondo? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te escondes en nuestra habitación? ¡Oh, no! ¡Dámela! ¡Me persiguen unos vagos! ¿Qué? ¿Qué fue lo que les hiciste? ¿Qué quieres decir? Pues les pagué para que me persiguieran. ¡Chris! Tienes que irte. Dylan se va a volver loco si se entera de que había un chico en mi cama. ¡No! 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 ¡Dylan! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No puedo dejar que los vagos me atrapen! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿Qué te pasó? ¡Mi gato me arañó la espalda el otro día! ¡Yo también tengo arañazos! ¿A poco tienes gato? ¿De qué raza es? ¿Cómo que un gato? Es mi nuevo experimento. Y es muy rabioso. ¡Sí! Bueno, da igual. Mejor vete yo de aquí. ¡Alto, alto, alto, alto! Ya casi me voy. Pero me llevo conmigo. Esto. ¿Está loco de remate? Bueno, pues al menos se llevó a nuestra basura. ¡Es cierto! Se ve que ella es increíble. Ajá. Pero ni siquiera has visto la foto. Mira esto. Ajá. No metes el avión. Kitty es una chica de ensueños. Ah, ¿por qué dices eso si Eva es tu novia? ¿Y eso qué? ¿Qué? ¿A poco no puedo ver fotos de chicas guapas? Si mi novia es horrible. ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Eva no es horrible! ¿Qué acaso no la has visto? Es loser y tonta. Si tú fueras su novio, me entenderías. ¿Y entonces por qué rayos sales con ella? Es porque le tengo lástima. Paso mucho tiempo intentando convertirla en algo decente. Gracias por arruinarme el momento. ¡Mi idiota! Mira qué bien quedaron las fotos que tomé el día de hoy. ¡Guau! ¡Genial! Esta la publicaré en Instagram. Tengo más. Mira esto. ¡Qué! ¿Qué es eso? Esa es Eva. ¿Verdad que es una rarita? ¡Hey, chicos! ¿Quieren ver esto? ¡Qué loser! ¡Hey, Tyler! ¿No quieres verla? No, gracias. ¡Hey! ¿De qué se ríen? ¿Tengo algo en mi ropa? Ya, díganme. ¿Qué tengo de raro? Nos reímos de tu foto. Sí. ¿Por qué se las tenías que enseñar? Oye, alto ahí. ¿Tienes algún problema con esto, acaso? No, no tengo problema. De hecho, me gusta reírme de mí misma. Ayer, por ejemplo, confundí la basura con la nevera y tiré la comida de toda una semana. Eva, caramba. ¡Tu humor apesta! Ya deja de avergonzarme. ¡Te prohíbo que me hagas bromas! Vale, lo que tú digas. Buenos días a todos. Hoy veremos un nuevo tema. Ah, Miss Christie. ¿Y el proyecto que nos pidió no lo va a revisar? Es cierto. Muchas gracias por recordármelo, Eva. ¡Entreguen sus proyectos! Bueno, ¿y los demás qué? ¿Acaso no los trajeron? Excelente. Entonces, todos menos Eva sacaron F. ¡Eres una loser! ¡Boo! 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 ¡Dylan! Eva, vete. Así es, sí. ¡Pero, Dylan! ¿Qué demonios quieres? ¿Qué no ves que estamos hablando? Pero es que te traje este regalo. ¿Un regalo? Bueno, Kitty, de acuerdo. Hablamos. ¡Por supuesto! ¿De qué trata? ¡Qué asco! Esto huele a vainilla. ¡Y yo detesto la vainilla! ¿Qué es esto? Camisetas de pareja. Yo tengo tu foto y tú tienes la mía. ¿No te gustan? ¿Acaso esto es una broma? ¿Qué no ves que no traes ni maquillaje? ¡Ni creas que me pondré esta camiseta tan fea! Bueno, y al menos puedo ponerme... ¿La que hice para mí? ¿Es en serio? Para que todo el mundo sepa que somos novios... ¡Uno me vas a avergonzar en la escuela! ¿Cuándo vas a empezar a darme regalos de verdad? Eva, ¿por qué estás llorando? ¿Vylan te volvió a humillar? No. Simplemente no le atiné el regalo otra vez. ¿Camisetas de parejas? Me parece muy lindo de tu parte. ¡No! ¡Dylan tiene razón! ¡Es un regalo estúpido! Oye, no le hagas caso a él. Dylan, Dylan solo es un imbécil. No te aprecia de verdad. ¡Eso no es cierto! ¡Dylan me quiere mucho y quiere lo mejor para mí! ¡Oh, Tyler! ¡Estás aquí! ¿Puedes sentirlos? ¿Sentir a quién? ¿Qué estás tramando ahora? ¿Cómo que qué? ¡Recolecto microbios! ¡Se están volviendo locos! ¿Cómo que recolectando microbios? ¿Qué pasó? ¿Te volvió a salir algo mal en el laboratorio? ¡No! Quiero decir, sí. Pero no es nada peligroso. Aunque si yo fuera tú, no saldría de mi casa en una semana. Ok, ahí está Tyler. ¿Por qué estás ahí parada mirando a la nada? ¿Quisiste que ensuciara mi top? Pues al gimnasio no se viene con café, boba. ¿Te ensuciaste mucho? ¿Cómo andaría así todo el día en la escuela? Aquí tienes. Con esto no se notará nada. Gracias. ¿Pero y qué hay de ti? Me da igual. Al fin y al cabo no tengo frío. Dame la mañana. Está bien, gracias. Espera, ¿es en serio? Oh, vaya, esa no me la sabía. Sí, luego va el de... ¿Lista para dar un paseo? No, espérame. ¿A dónde vamos? Al parque, ya habíamos quedado. Lo siento, me surgió algo y ya no puedo. Pero mejor quedemos en otra ocasión, ¿de acuerdo? Sí, sí, te escucho. Caray, ahora voy a tener que pasar la tarde solo. No, eso no. Voy a llamarle a mi fiel novia Eva. Hola. Hola. Dylan, me alegro mucho de que ya me hayas perdonado. ¿Sí me perdonaste? Sí. Vamos a ver una película. ¿A qué? Ah, ¿y qué vamos a ver? ¿No quieres ver esa película nueva que te dije que quería ver? Obviamente no. Vamos a ver el hombre de acero. Pues bueno. Oh, ¿van a ver una película? ¿Puedo quedarme? Traje papitas. Vale. ¿No quieren? Silencio. Estamos viendo una película. No socializando. ¡Eva! ¿La estás viendo o no? Ahora viene mi momento favorito. Sí, sí, le estoy viendo. ¡Mi Tyler! ¡Es el chico más lindo del mundo! ¿Es tan considerado? ¡Y creo que ya le gustó! Tina, ¿qué haces tirada en la alfombra? ¡Eh, nada! Solo quería descansar la espalda. ¿Te levantaste temprano? Bueno, decidí levantarme a las cuatro de la mañana, pues para maquillarme bien y vestirme, para ver si a Dylan le gusta. ¿Estás loca? Tu Dylan no lo apreciará de todas formas. No lo haría ni aunque parecieras top model. Pues de hecho, Dylan estuvo siendo muy lindo ayer. Incluso me invitó a ver una película con él y tú solo estás celosa de que yo tenga un novio tan estupendo y tú no tengas a nadie. ¡Como digas! No cabe duda de que soy increíble. ¡Buenos días! ¿Te gusta mi nueva chamarra? ¿No ves que compruebo cómo queda el reloj con mi look? ¡Guau! ¡Qué reloj tan bonito! ¡Y te queda genial! Hay algo que no queda. No, ¿qué te pasa? Tú eres el chico más guapo del mundo. ¡Eso ya lo sé! ¡El problema eres tú! ¡Oh! Creo que nos vemos muy bien. ¿Qué onda, chicos? Y hola, ¿puedo ponerme a tu lado? ¡Oh! Creo que nos vemos súper. De hecho, sí nos vemos muy bien juntos. Sí. Tina, hola. ¡Hola! Quería devolverte tu chamarra. Hasta te la lavé. ¡Guau! ¿Huele súper bien? Sí. Usé detergente con aroma a pradera albina. Genial. Bueno, ya tengo que ir a mis clases. Nos vemos por ahí, ¿ok? ¡Ajá! Y gracias de nuevo por tu ayuda. ¡Hola a todos! Les tengo buenas noticias. La profesora me dejó hacer una fiesta en la escuela. Aquí están las invitaciones. ¡Una fiesta! ¡Yo también quiero una! ¡Wow! Hace tanto tiempo que no voy a una fiesta. No lo harás. Dylan, pero podríamos haber ido a bailar juntos. ¿O es que no quieres? Por supuesto que quiero, pero no a tu lado. ¿Entendiste? Entonces, va a estar súper bien. ¿Por qué no creen? No puedo esperar. Vente, ven. Si quieres, yo te puedo dar mi invitación. ¿Pero por qué? Tenías ganas de ir a esa fiesta. Sí quiero, pero prefiero no molestar a Dila. ¡Esta será la mejor fiesta del año! ¡Puedo presentirlo! ¡Estaré brillando hasta el amanecer! ¡Woohoo! ¡Qué suerte tienes! Ojalá que pases un buen rato. Ok, ya basta. Me tienes harta, Eva. Tú te vienes conmigo. ¿Cómo? No. ¡Sí! ¡Levántate yo! No, ¿sabes qué? Dilan va a ponerse todo loco. No lo hará. Te pondremos muy bonita. Y Dilan olvidará todas sus tonterías cuando vea tu impactante belleza. ¿Lo ves? ¡Wow! Este vestido es muy bonito. Pero... Dilan me prohíbe usarlo. Se va a enojar. Lo que pasa es que no te lo he visto puesto. Hay que ir. No te arrepentirás. Pero... ¡Rayos! Ni siquiera tengo una invitación. ¡Da igual! Entraremos con la mía. Nadie se va a dar cuenta. ¡Vamos, por favor! Muy bien. ¡Vamos! ¡Genial! ¡Póntelo! Ajá. ¡Oh, por Dios! Todavía no me lo puedo creer. ¿Cómo conseguiste convencer a la profesora? Simplemente hay que saber cómo negociar bien con todos. ¡Sí! ¡Bien! Sí, el sonido es genial. Oye, amigo. ¿Por qué trajiste tu planta a la fiesta? Mi suero de crecimiento siempre funciona mejor cuando hay música fuerte. Vamos, crece, pequeña. Crece. ¡Crece! ¡No me vayas a decir que tienes miedo! Quizás sea mejor que me vaya. ¡Demasiado tarde para eso! ¡Venga, vamos! ¡Está genial! ¡Ya llegamos! ¡Increíble! ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué demonios estás haciendo aquí y con ese vestido? Ay, yo tan solo quería darte una sorpresa. ¡Te había dicho que no podías venir a la fiesta! ¿O acaso te da igual lo que yo te diga? ¡Sí! Dylan, no te enojes. ¿O acaso quieres que se arruine la fiesta? Yo la organicé. No, claro que no. ¡Entonces bailemos! ¡Tyler! ¿A dónde vas? ¡Rayos! Esta es mi oportunidad de hablar con él a solas. ¡Tyler, espera! ¿Puedo? ¡Qué pena por el maquillaje! ¿Cómo? Seguro pasaste mucho tiempo maquillándote y ahora por culpa de ese imbécil se te va a estropear. ¡Dylan no es un imbécil! Aunque ya no estoy tan segura. ¿Cómo no está totalmente loco? ¿Cómo se atreve a hacer llorar a una belleza como tú? Y además, en este momento está bailando con esa bruja. ¿Qué? ¿Dylan y Kitty? ¡Me las van a pagar los dos! Oh, esa es la actitud que deberías haber tenido. ¿Regresamos a la fiesta o qué? Sí, pero voy a retocarme. ¿Dónde está Tyler? ¡Oh, por Dios! ¡Dylan! ¡Dina, hazte a un lado! Estoy bailando. Tú mejor vete a consolar a tu amiguita. ¡Tyler ya está haciendo eso por mí ahora! ¡Eva se atrevió a engañarme! ¡Ahorita verás, Eva! ¡Eso te pasa por traicionarme! ¿No crees que es hora de volver? Sí, vamos. ¡Ahí estás! ¡Mujer traidora! ¡Ah! ¡Dylan, ¿qué demonios te pasa? ¡Eso mismo quiero preguntarte! ¡Te metiste al baño con mi amigo y te besaste con él! ¿Qué? ¿Qué tontería? ¿Qué te hace pensar eso? ¡Yo no he hecho tal cosa! ¡Dylan! ¡Ya déjala en paz! ¡Contigo hablaré después! ¡Yo te di lo mejor de mí! ¡Y te ayudé a convertirte en una chica decente! ¡Y tú! ¡Dylan, ¿de qué rayos hablas? ¡No nos besamos! ¡Ya deja de mentirme! ¡A ella no la toca! No puedo creerlo. Vámonos, Eva. ¿Estás bien? Creo que sí. No te preocupes. Esa Eva no es digna de un chico tan increíble como tú. ¡Suéltame! No tengo tiempo para ti. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Estás bien? ¿Quieres que te haga un té o un chocolate caliente? Bueno, te traeré las dos cosas, ¿ok? ¡Espera! ¡Quédate! Yo acabo de darme cuenta de lo tóxico que es Dylan en realidad. ¡Soy una idiota! No es cierto. No pienses en eso. Estoy seguro de que un día vas a conocer a un chico que te quiera como lo mereces. Te lo prometo. Pues, dudo que alguien pueda enamorarse de alguien tan estúpida como yo. Oye, si tú eres la chica más linda, dulce y amable del mundo entero, tú eres la chica de mis sueños. Tyler, creo que soy una auténtica tonta por no haberme fijado en ti antes. ¿Cómo? ¿Eva me quiere dejar? No. Ella no puede dejarme así como así. Soy yo quien la tiene que dejar. ¡Eva me ha engañado! ¡Tonta! 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 Quizás es porque le insulté todo este tiempo y no aguantó más. Debería disculparme para que vuelva conmigo. ¡No! ¡Jamás va a querer volver conmigo! ¡Todo es culpa mía! ¿Sabes qué? ¡Tienes razón! ¡Tú fuiste quien hizo que Eva te dejara! Fui yo quien decidió dejarla. Y lo hice porque ya quería salir con una chica normal. Como Kitty. Pues yo no sé nada de Kitty, pero sé que Eva ya encontró a un chico que la quiere y la aprecia como se merece. Y bien, ¿quién es el perdedor? Yo. ¿Qué dijiste? Me da igual. Se encontraron el uno al otro par de losers. Déjame ayudarte. Buenas tardes, madame. ¿Qué va a querer ordenar hoy? Para mí una ensalada ligera, por favor. ¿Y qué? ¿A mí no me vas a preguntar? Tu pedido ya lo tenía listo. Eres nuestro cliente frecuente. ¡Genial! La ensalada va a tardar un par de minutos. Esto sí que es un buen servicio. ¿Te vas a comer esa comida asquerosa? Pues sí. A ti también te gustan las hamburguesas. Pero tú no puedes comerla. Estás gordo. Así que ponte a dieta. A ver si bajas unos kilitos. Tus hamburguesas me las comeré yo. ¿Otra vez? ¿Así como? Vamos a ver, ok. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, a ver si ya dejan de perder el tiempo. Compórtense todos. Necesitamos una foto bonita para el anuario escolar. Si buscas algo bonito, yo voy al centro. Oh, sí. La pareja más bonita del salón debe de estar en primer plano. ¡No, Dylan! ¡Hasta a un lado! Pero si tú eres mi novia. Ajá. Pero tu horrible camisa no combina para nada con mi hermoso look. ¡Cuidado! ¡Se me está cayendo! ¡Idiota! ¡Me ensuciaste la ropa! Ah, Kitty, oye, ¿tienes un pañuelo? ¡Oh! ¡Aléjate! ¡No quiero que me ensucies! Yo tengo un pañuelo. Muchas gracias. ¡Oh! Estoy lista. Ok, se nos acaba el tiempo. ¡Dylan sal del encuadre! ¡Sonrían, sonrían! ¿Estás ocupada? No, ¿por qué? Escucha, yo quería pedirte disculpas. En verdad, fui un completo imbécil contigo y me gustaría saber si quisieras volver conmigo. No sabes cuánto te extraño. Sorry, Dylan, pero no puedo. Me enamoré de Tyler y soy muy feliz con él. Hola, princesa. ¿Estás lista? Ajá. ¿Cuánto tiempo me vas a hacer esperar? Tenemos que entrenar, si no, nunca vas a adelgazar. ¡Hola a todos! Felicidades por haber visto el video hasta el final. Dejen en los comentarios qué les pareció nuestro video. Hoy tenemos preparado un pequeño reto para uno de sus actores favoritos. Chris comerá unos bocadillos. ¿Qué vamos a hacer nosotras? Vamos a cerrar los ojos de Chris, mezclar toda la comida que tenemos aquí y... Él tendrá que adivinar exactamente qué está comiendo. Tres productos. Sí. Sí. Allá vamos. Cierra los ojos. Ok. A preparar. Hay que prepararlo. Díganos qué piensan que le va a tocar a Chris. Todo se ve muy interesante. La comida es muy... ¿Interesante? Interesante. Ok, eso es. Muy bien, elige. Vale, está bien. Entonces, el primero sería el siete. Ajá. Y el segundo sería el tres. Ajá. Sí, y el tercero. Y el tercero sería el... ¡Vamos! Seis. Vamos, vamos. Seis. ¡Sí! Buena elección. Ok. Sí. Está rico. Nosotras. Cindy va a hacer un sándwich ahora. Cindy, vamos. Ese era el número uno. Oh, ya escuché eso. Sí, sí. Ya sé qué es eso. Ese sonido es inconfundible, así que ya sé qué es eso. Esa es la Nutella. Ajá. Bueno, tal vez... ¿Y lo demás? ¿Lo demás? De todo lo demás no tengo ni la menor idea. Pero de eso se trata. Eso es lo que puedo hacer. ¿Qué te gustaría? Es lo que crees que tienes. Quizá haya salchichas. O anchoas también. Pero qué hambre tengo. Bueno, supongo que después de nuestros experimentos no podrás volver a comer por un tiempo. Pero no pasa nada. Oh, qué bueno. De hecho, nos gusta mucho cocinar. Si quieren que hagamos un video de cocina o un reto culinario, háganoslo saber en los comentarios. Sí. E igual lo hacemos. Díganos qué es lo que más les gusta. ¿Qué retos? O simplemente mándenos saludos. Y si les gustaría que el reto fuera de estar cinco minutos en silencio, también díganlo. ¡Eso es un gran reto! Me gustaría bien. Y no voy a decir nada. En silencio por cinco minutos. Dino, ¿cuáles son los otros dos productos que tienen? Pues bueno, sí. Quizás alcances a olerlo, por ejemplo. Es que puedo oler todo a la vez. ¿Seguro? ¡Eso está bien! Es como algo mezclado, sí. Ok. ¿Qué otra cosa podría ser? Bueno, es que tampoco obtuve una gran reacción cuando dije el número dos, así que tal vez pueda que sea algo normal. Bueno. Me pregunto qué será. ¿Serán manzanas? Ponlo ahí. ¿O serán malvaviscos? Muy bien. Ok, nuestro sándwich está listo. ¿Y Chris estará listo? Porque el sándwich que tenemos se ve apetitoso y ya estamos listas para dártelo a probar. A ver. ¿Listo? No. Aquí tiene. Puedo y es posible que tenga una semilleta. Ya, pero veamos. Muerte, muerte. Uno, dos, tres. Muérdele. Hay muchas cosas aquí. Sí, tú pruébalo. Déjame ponerte esto. Es un sándwich jugoso. ¿De acuerdo? Caramba. Oh, no sé ni cómo empezar. Venga, venga, venga. Vale, vale. Uno, dos, tres. ¿Entonces a qué sabe? ¿Qué se siente? Malvaviscos, sí. Malvaviscos, Nutella. Y ya sabes, es como una combinación. Tiene anchovas, malvaviscos y Nutella. Sí, es como una combinación divertida. Y sabe bien. Pues cómetelo. Ahora tienes que elegir cuál de nosotras probará lo mismo que tú. Cindy. ¿Cindy? ¿La pruebo? Sí. Espera, espera un segundo. Bueno, creo que ya puedes abrir los ojos. Ahora te toca probarlo. Está rico. A mí me gusta. Bueno, ¿qué tal? La verdad es que está muy bueno. Es una sensación interesante. De hecho, en principio no está tan mal. Es la verdad, no está tan malo. Miedo. Son raros. Bien, siguiente. Muy bien. Está bien. Mientras Chris digiere nuestro sándwich, le toca probar el siguiente experimento a Cindy. Sí. Bueno, pues... Es el mismo patrón. Es momento de empezar. Sí, vamos. Cindy, ya vamos a empezar. Así que nombra los números, por favor. Espera. No, espera. Tenemos que revolverlo primero. Sí, sí. Quiero decir. Bueno, ok. Bueno, ahora sí puedes decir los números. Ok, vale. Entonces, el número... Dos. Ese sigue siendo el mismo. Sí, sí. Y ahora vamos con el número cinco. Y el número uno. Oh, bueno, sí. Creo que te va a encantar. Son de tus ingredientes favoritos. ¿Y cuáles son sus ingredientes favoritos, amigos? Déjenos sus comentarios y quizás hagamos un video con ellos pronto. Hoy tenemos al chef Chris. Sí. Qué bueno. Chicos, ¿les gustó algo de nuestro video de hoy? Pueden decirnos, porfa, cuáles son sus... ¿Impresiones? No. Partes favoritas. Sus partes favoritas de este episodio. Ajá. Agrega un poco más eso. Ok, bueno. Casi estamos listos para la prueba. Oigan, chicos, tengo curiosidad. ¿Cómo creen que haya sido mi papel en el episodio de hoy? ¿Cómo era? ¿Era un tipo malo o tal vez un tipo bueno? Dejen sus respuestas en los comentarios. Y si no lo hacen, no se los perdono. Muy bien. Llegó la hora de probar nuestro sándwich de lujo. ¿Tienen servilletas? Ahorita las traigo. Venga, tráelas. Bien. Ay, ay, ay. Estoy nerviosa. Es momento de la verdad. Pónselo a los jeans. Muy bien. ¿Estás lista? Ok. Listo. Ya puedo probarlo. ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uy, uy, uy! Muy bien. No está nada mal. ¡Tres! ¡Espera! Bueno, uno, dos, tres. ¡Vamos! Mi bien. ¿Haz un nalgas? ¡Sí! ¿Con salchicha? Bueno. Tal vez. ¿Con queso? No lo sé. ¡Vuelve a disfrutarlo! Dime, ¿de qué está hecho? Tienes que probarlo. Tienes que saborearlo. ¡Salchicha! ¡Sí! Eh, algas. Ajá. ¿Y manzana? Sí. ¡Oh! ¡Una manzana! ¡Claro! Ah, mira, eh... ¿Ya está? Adiviné las tres. Pues mira, en realidad... ¡Sí! ¡Sí! ¿O qué es? ¿O qué es? ¿Ahora qué le decimos? ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Súper! ¡Felicidades! ¡Ha sido un reto excelente! ¡Bien! ¡Crim! ¡Oh! ¡Buen trabajo! Ok, puedes acabártelo. Si quieres... ¿Quiere probarlo? ¡Qué trastante! Les mostraremos los bloopers que tanto les gustan. ¡Yogo! ¡Oh! ¿Cómo traduces eso? Mira, pruébalo. No. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Ándale, vamos! ¡Vamos! ¡Pruébalo! 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 ¡Vamos, Tina! ¡Vamos! ¡Tina! ¡Bien! ¿Y ahora entonces? ¡Tina! 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 ¡Oh! Y ahora los bloopers. ¡Let's go! ¡Sí! ¡Dylan! ¡Te dije! Bueno, Kitty, hablamos después. ¡Por supuesto! Yo te mando un beso y tú ni siquiera me pelas. Ya te dije que había una nueva en el salón. ¡Sólo una gracienta como tú! ¡No le cabe! ¡Guau! Y mira esto. Yo esta de acá. Mejor otra vez. ¿Y por qué la dejaste sentarse en mi lugar? ¿Verdad? Eso es una muy buena respuesta, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!